que comenzar a ser los padres de familia dentro de casa, sobre todo ahorita que los pequeñitos están dentro de las viviendas, que a veces mamá o papá tienen que salir a trabajar y se quedan los niños por ahí desde el momento en el que quizás están preparando un sándwich por ahí y van a hacer el uso de algún tipo de cuchillo o bueno, cualquier situación, manejo caliente o a veces hasta la esquinita de una mesa puede causar por ahí alguna situación, por lo cual tenemos que estar muy, muy al pendiente de pues de todo, de todas esas medidas que debemos de ejecutar para poder obtener un saldo blanco. Continuamos por acá intentando establecer comunicación con el comandante en lo que pues bueno, de igual manera ya el que importante mantener estas precauciones ahora que en las posadas se suele consumir también bastante alcohol. Comandante, reactivamos por acá la comunicación. Buen día, comandante. Buen día, comandante. Bueno, seguimos con algunos problemas por acá para establecer contacto con José Luis Osegueda Osegueda, comandante. Bueno. Bueno, al parecer hay una complicación ahí en cuanto a la comunicación, pero pues efectivamente lo que comentas y ya es una recomendación también para pues todos los padres de familia quienes tienen a los pequeños, a los infantes ahí en casa, en esta época decembrina de vacaciones. Hay que tener bastante cuidado precisamente cuando se generan este, o cuando hay vacaciones es cuando se generan mayor tipo de accidentes ahí en casa y siempre hay que estar pues muy al pendiente de los pequeños, de cualquier cuestión, de cualquier situación, como ya lo mencionabas, incluso uno de los pues aspectos o lugares más peligrosos dentro de el hogar pues suelen ser la cocina, ¿no? Porque pues ahí están las ollas, se maneja el fuego, incluso también pues todos estos utensilios que utilizamos con filo, ¿no? Para elaborar nuestros alimentos, nuestras comidas, muchas veces los pequeños pues no alcanzan a distinguir esto. Así es, Yael, bueno, ya tenemos por acá contacto ahora sí con el comandante de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, José Luis Oseguedo Osegueda, ¿me escucha, comandante? Bueno. Bueno, sí. Ah, ahora sí, comandante, ya establecimos comunicación para que nos platique donde nos quedamos en este tema y la importancia de mantener la precaución en esta temporada. Sí, le decía eso, sí, este, en esta temporada desafortunadamente pues aumenta la cantidad de servicios tanto de accidentes como personas enfermas, ¿no? Los accidentes son debido a que hay una gran cantidad de festejos por todos lados, las posadas, etcétera, etcétera, bodas. Entonces la gente tiende a consumir muchas bebidas alcohólicas, por consiguiente manejan bajo los influjos del alcohol o de sustancias tóxicas. Entonces aumenta aproximadamente en un 40 o 50 por ciento los accidentes, lo que son choques, atropellamientos, volcamientos, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues debido a la temporada, al cambio brusco de temperatura, pues una gran cantidad de personas ya empiezan con problemas en vías respiratorios. Aquí el principal cuidado que debemos de tener es con los menores de edad, con los adultos mayores y con las personas que sufren problemas asmáticos, que son quienes más presentan problemas, ¿no? Entonces, este, pues el llamado es a la gente a que conviva en familia, a que eviten lo posible manejar bajo los influjos del alcohol. Si salen, van a un evento, pues pedirle a algún amigo, dejar el carro en algún lugar seguro y dejar el carro en un lugar seguro y no manejar, porque pues nos estamos exponiendo, ¿no? Algo muy importante que a nosotros nos pareció una excelente idea fue la labor que hicieron las autoridades respecto a la prohibición de la pirotecnia, ¿sí? Eso fue algo que vino a disminuir drásticamente la cantidad de personas o de niños que teníamos accidentados por pirotecnia o quemados. Lo que es el 24, llegamos a tener hasta 5, 6 casos, 7, así mismo el día último del año, y pues ya la temporada pasada solamente tuvimos, si mal no recuerdo, dos casos, uno el 24 y otro el 25, sin consecuencias graves, por fortuna, ¿no? Y eso se debió quizá a la venta clandestina que hubo de pirotecnia. Fue un acierto muy bueno de protección civil el hecho de haber prohibido la venta de pirotecnia. Lo que sí pedimos a la gente que no consuma o no compre a través de internet o en los lugares clandestinos. El año pasado hubo un decomiso mucho, muy grande en protección civil que en algunas tienditas, en algunos abarrotes vendían pirotecnia sin autorización, pues esperemos que este año sea la misma situación, haya operativos para que no tengamos, pues, que lamentar alguna desgracia, sobre todo en niños, que es lo que más nos duele, ¿no? Así es, comandante, y es que hace apenas pocos días, recuerdo yo una plática por ahí que comentaba alguien, ay, tengo que ir a Navajo a Huabacum a buscar pirotecnia para la Navidad porque aquí en Cajema ya no venden y yo les comentaba, bueno, también hay que, porque nos dicen, bueno, es que es una tradición, el por qué nos quitan esta práctica y, bueno, también se estaba volviendo una tradición estos accidentes que estaban provocando, sin contar el tema o los efectos que dejan en los adultos mayores, en los niños con autismo, en las mascotas. Usted, año con año, ustedes atendían estas quemaduras y creo que hay que hacer mucho hincapié en ese tema, que hay que tener mucha conciencia y mucha responsabilidad. Así es, efectivamente, fíjese qué cosas, ¿no? Tener que ir a otra ciudad a comprar pirotecnia y a comprar la cara, porque la pirotecnia ahorita no se va a gastar 40, 50 pesos, se va a gastar 800 mil o 1.500 pesos y eso es, yo les digo, es como comprarle un seguro directo para un accidente a un menor. Mejor cómprele una ropita, un juguetito, algo que le beneficie y no que le produzca un accidente o una amputación que va, pues, se va a doler por todo el resto de su vida, tanto a un menor, a un adolescente como a un adulto. Los adolescentes son, pues, en este sentido muy, muy, muy atrevidos, hacen cosas indebidas y, pues, eso lleva a veces a ocurrir accidentes. Meten pirotecnia en botellas de vidrio y al estallar, pues, obviamente, se les impacta su cuerpo, ¿no? Entonces, fue un acierto muy bueno, ojalá que la gente deje de ir a otras ciudades a comprar, que no compre. Mejor que utilice ese dinero dándoselo a un niño que realmente lo necesita o a sus propios hijos o aprovechando en algo que sea útil y valga la pena. Claro, comandante, ahorita comentaba también que se va a presentar un 40% de alza en el tema de los accidentes. ¿En qué porcentaje está presente el alcohol, justamente también a la falta de responsabilidad y conciencia que tenemos muchos en las posadas o en los festejos con este consumo? Le puedo decir que en el 100% de los accidentes, de los choques que tenemos en esta época, en todos, la gente anda bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia toxicana, en todos, ¿sí? Y como decía usted ahorita, nosotros ya desde hace días nos hemos estado preparando de tal manera que, pues, el día 24 y el 25, aquí estamos al pie del cañón. Para nosotros es, pues, es un honor y un orgullo poder servir a nuestra comunidad. Sacrificamos el hecho de estar con nuestra familia para poder estar aquí atendiendo a la comunidad. Ahorita ya la gente ya se está acercando a pedirme los voluntarios que quieren venir a hacer guardia y ya sea el 24, el 25, y lo que hacemos es dividirnos. La mitad estamos aquí el 24 y la mitad estamos el último día del año haciendo la guardia. Casi la mayoría de los accidentes se presentan más, sobre todo choques, lo que es el día 25, que la gente anda desvelada, o lo que es el día primero, ¿no? Entonces, ya estamos preparados. Queremos decirle a la gente que, pues, ojalá que no tengamos desgracias que lamentar. Y, pues, si hubiera algún problema, estamos ya, todo el personal está ya listo y preparado. Así es, sin cierre y ahora sí que sin descanso. Comandante, recuerdo también en años anteriores, cuando hemos acudido a ver cómo transitó este periodo, que se han dado casos también en los que con cuidados y precauciones se pudiera haber evitado algún tipo de accidente. Me refiero en el manejo de los alimentos calientes por ahí, ahorita que vamos a poner el menudo, la cabeza, el pozole, y sobre todo con los pequeñitos que quizás quieren ir a servirse y les caen estos alimentos sirviendo. Sí, debemos tener mucho cuidado como personas adultas, cuando estemos cocinando, no permitir que se acerquen a donde estemos preparando los alimentos los menores de edad, hacerlo solamente los adultos, porque también es otro detalle que hay a veces accidentes de hogar que se les cae el caldo caliente o se les cae el pozole encima o a los niños, o tienen heridas al estar cortando las carnes o las verduras o algo, y pues normalmente esos son los accidentes que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la preparación de los alimentos y no permitir que los menores de edad se acerquen. Y es que también se ha comentado, comandante, cada año que gran parte de los accidentes se pudieron haber evitado con poquita, poquita, poquita de precaución. Así es, así es, como les digo, en esta temporada, cosa curiosa. Otro detalle que se presenta también muy común es una gran cantidad de personas que tienen problemas de infarto. Es algo muy curioso. Nosotros nunca hemos sabido a qué se debe, creemos que quizá se deba a la cuestión del frío, pero de la mayoría de las personas adultas mayores que están posadas en cama, que nos llaman, que nos llaman, que se encuentran inconscientes, les puedo decir que de cada 10 personas, 7 cuando llegamos ya no tienen signos vitales. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas, hay que atenderlas bien, hay que abrigarlas bien, así como a los menores de edad, porque le digo, son temporadas que para nosotros ya es común, que si nos llaman para decirnos que hay una persona adulta mayor inconsciente, casi es seguro que sabemos que vamos a llegar y lo vamos a encontrar sin signos vitales. Estaba viendo ahorita las estadísticas del día de ayer, de 7, 8 inconscientes que reportaron, por lo menos 4 o 5 ya no tenían signos vitales, es decir, probablemente sufrieron infarto. Y esta es la temporada precisamente. Híjole, comandante, también en el tema de la no automedicación, qué importante el acudir de manera inmediata, si se puede, ¿verdad?, por supuesto, al tema de la consulta, si es una urgencia, bueno, vámonos a la Cruz Roja, pero quizás el no automedicarnos, sobre todo en el tema, de luego decimos, es que la vez pasada que me enfermé, me quedó tantito antibiótico, me lo tomo, o tengo tal cosa y luego acudimos a los remedios, como por ahí decimos lo que nos dio la vecina. Sí, ahí es muy importante que si ya acudimos en alguna ocasión con el doctor y nos dio algún medicamento, no volverlo a usar, usarlo bajo las recomendaciones solamente de un médico. Entonces, jamás, jamás, jamás debemos de medicarnos, porque probablemente ahorita un medicamento me cayó bien o me lo pide un vecino o un familiar y yo le recomiendo, tómate esto, a mí me cayó bien, me hizo bien, a ti también te va a hacer bien. No sabemos si esa persona sea alérgica o le dé alergia a ese medicamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otro detalle mucho muy importante es la ingesta abusiva o demasiada de alimentos. Quienes económicamente tienen los recursos, pues en estos días son días que preparan pues de todo, ¿verdad? Que el pavo, que los tamales, que el pozole, que lo que se les viene en mente y pues le quieren entrar a todo. Y también es otro problema que nos llega a la gente a medianoche con ingesta por el queso de alimentos. Pues hay que tener mucho cuidado. Si vamos a preparar un alimento que sea uno o dos, bien preparados y con eso aprovechar y no desperdiciar tanta comida, porque pues también sabemos que hay mucha gente que no necesita y no tiene que llevarse a su mesa. Así es. Pues muchísimas gracias, comandante. Que tengan bonitos festejos. Esperemos que no haya un saldo rojo y que dentro de todos los hogares, Reine, por supuesto, insisto muchísimo el tema de la conciencia y el tema de la responsabilidad. Gracias y decirle a la gente que aquí vamos a dar de guardia lo que es el 24 y lo que es el año nuevo. Ojalá que no haya necesidad de utilizar los servicios de una ambulancia, pero si los utilizan, que sea con algo que realmente valga la pena, ¿no? Que no nos llamen porque les duele el oído, les duele el dedo gordo del pie derecho, que sea realmente un accidente para brindar servicios de mejor calidad y rapidez. Así es. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta el comandante de la Cruz Roja, José Luis Osegueda Osegueda. Muchísimas gracias. A la orden.